Hola, muy buenas a todos amigos aquí comentando este video no en directo, pero comentado por el cibita, vale quiero comentar, ya que varios suscriptores me habían pedido que lo hiciera comentado que con música les gustaba, pero que era mucho mejor comentado y en este, no es para que veáis el pvp en si sino para que veáis lo que era el team ahora antes, cuando hacía pvp aunque tenía un set de íntegra terrible, el de agilidad se rescataba pero es lo que hay, mirad, este es para que veáis lo que pega más o menos de ínte lo que pega al timador, y que tras ver estos videos me he animado y he vuelto con el timador de ínte, este video es muy viejo muy muy viejo, lo tenía guardado y no lo había subido porque había tenido varios problemas con el grabador con el programa con el que grababa, ya que uso Mac y no tengo ni idea de edición y esas cosas, así que me costaba, me costaba este pvp es contra unos amodas, que hizo una jugada bastante pésima aquí, no sé, se le fue la olla ahí, y mirad lo que hizo se puso ahí, y yo dije, vale, con que así está la cosa y ya sabes que de ahí te revienta, queda justo ya que no quita ni P.A. ni P.M. ni nada pues debería hacer algo más, que es dar durísimo y aquí podemos ver, liberación, 1279 atracción y chao vale, otro pvp, seguir, seguir, que hoy conadimos seguir, seguir, vamos, otro video el otro será contra un streamer, el cual, no sé esto es mostrando los finales de las peleas ya que, el principio eran dos videos porque este grabador solo grababa al medio, y vale mirad, ya como acabaron estas peleas esa es contra una amiga que es bastante buena yo creo que ya ni juega a Dofus no la he vuelto a ver, pero era bastante buena, aquí ve como es de buena y le pega la arponera y aquí comienza la acción por eso lo tengo desde aquí, vale mirad, aquí comienza, voy por aquí peto la bomba, porque si no no podía poner las tres, y manto en la tactiquilla si no estoy mal y pongo una bomba, claro no comentaré mejor esto comentaré que ha sido el timador, vale y que viene para el canal que ya lo estoy comentando en otro video en el cual pelea Asuna y Mozart que en nada también será subido esto, haré tres videos hoy y otro es pvm que nunca tenía en el canal pvm, claro que es un solotaje en una malmorra de de Frigos 1 es Frigos 2 pero es de las primeras así que no la cuento como F2 no es nada del otro mundo luego echaré otros solotajes más épicos y cosas así que algún suscriptor tiene un Yopuka 220 de nivel y que se pasa a solotaje en Conde, vale pero ya sabéis yo soy un tima que entre lo que cabe un tima normalito vale aquí no sé que hace veamos que hace no me digas que pasa turno y pasó turno y pasó turno fiesta fiesta esperar que vale el steamer pasó turno perdonarme si dije el de turno que dirá no que pasó turno por eso perdió puede haber perdido por eso claro no digo que no pero aquí vemos el combito que saco la envantación no llegaba este video es viejo lo digo si mi manera de jugar ya cambió un poquito o algo así es básicamente por eso aquí en este video pues me quedo aquí y voy a comentar ya ahorita si voy a comentar que va a pasar con el canal será 70% coli 20% pvm y el otro 10% será variedad o pvp que me voy a arriesgar porque no y eso sería básicamente el canal intentaré hacer series creo que haré una serie de coliseos con un equipo de imaginaos tres timadores en coliseos ya he probado con dos timadores y va bastante bien pronto tendré el video con los dos timadores y pronto tendré una nueva serie la cual no sé si va a ser de pvm o de coliseo o pvp y para coliseo va muchísimo mejor el timador de curas dirá vaya tontería si es para pegar a mi me gusta bastante de curas ya que con un coazo puede bajar puede curar hasta 1200 como puede curar 800 pero cura bastante y no se lo esperan ah el timador si vale el timador pero apenas pegas el coazo la gente dice oh sabes aquí comentando ya que sacaron el video mirad la jugadita que saco nada del otro mundo aquí pateo para lograr hacer el combo mato mi zanahoria claro pongo timobot hecho último aliento para poderla matar y manto y último aliento pero no llegaba no aquí no entonces me corro una para arriba y último aliento y por eso me gusta el set de inter porque con unas cualquiera así sea con dos bombitas ya podría hacer un combo final sobrado aquí podremos ver lo que pega y vale muchas gracias por ver el video suscribidos y hasta pronto o como sea vale 1075 y muerta suscribidos porque pronto vendrá bastante actividad en el canal coliseos desafíos de todo de todo vale para eso me he armado el timador de full int ahora muchas gracias hasta pronto y suscribidos claro chau 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 Gracias.